Consideraciones del imam al-Ghazali acerca del orgullo. Debes saber que el orgullo es un rasgo constitutivo de la personalidad y un atributo del alma. Consiste en la creencia de que uno mismo es superior a las demás personas. El orgullo es una enfermedad que nos impide reconocer y aceptar la verdad. Los signos externos del orgullo consisten en esperar ser tratado con respeto, rechazar consejos, hablar con dureza, enojarse al recibir instrucciones y ver a las demás personas como bestias. Del orgullo nacen entonces muchos otros rasgos negativos de la personalidad como ser, la arrogancia, la envidia y la ira. Debes saber que el orgullo tiene tres niveles. El más bajo es respecto a las personas. El intermedio es respecto al mensajero de Dios. Y el más alto nivel de orgullo es respecto a Dios. Debes saber que la historia de Satán nos enseña acerca de lo perjudicial que resulta el orgullo. Fue el orgullo el que condujo a Satán a decir yo soy mejor que Adán, incurriendo así en arrogancia respecto al mandato de Dios. Y así fue como se condenó eternamente a la perdición. Debes saber que quien sea que se comporte arrogantemente se cree a sí mismo perfecto por encima de las demás personas. Existen siete causas del orgullo. La primera es el conocimiento. Puesto que la persona estudiosa se ve a sí misma adornada con perfectos conocimientos, mientras que compara y considera al resto de las personas como bestias. El conocimiento es en realidad como agua pura que cae del cielo e incrementa las propiedades de cualquiera sea la planta a la que alimente. Si es absorbida por una planta amarga, su amargor se incrementará. Si es absorbido por una planta dulce, su dulzor se incrementará. La segunda causa es la adoración. Puesto que la persona devota supone que sus actos le convierten en mejor persona que las demás. Las otras causas son el linaje, el liderazgo, el poder, la riqueza y la belleza. Debes saber que el tratamiento contra el orgullo es de dos clases, siendo uno de abordaje general y el otro más específico. El tratamiento general es una combinación de aspectos teóricos y prácticos. El tratamiento teórico consiste en comprender que el orgullo solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, reflexiona acerca de tu muerte. Cuando te descompongas en tu tumba, ni la belleza ni la riqueza te acompañarán y pronto te convertirás en alimento para gusanos. El tratamiento práctico consiste en actuar con humildad en todas las circunstancias. Para lograr esto, uno debe seguir el ejemplo del mensajero. El alimentaba a los animales hambrientos y limpiaba su propia casa. Compartía sus comidas con sus sirvientes, realizaba sus compras en el mercado, trataba con equidad a gente de todas las razas y estratos sociales, era generoso sin extravagancia, misericordioso y sumamente sensible. En cuanto al tratamiento específico, este consiste en identificar y tratar las causas del propio orgullo, como la riqueza, la belleza o cualquiera de las otras causas mencionadas. Debes saber que la vanagloria impide que veamos que todas nuestras bendiciones provienen de Dios. La vanagloria es una enfermedad y su causa es la ignorancia. Su remedio, por lo tanto, es el puro conocimiento espiritual. Imagina que te encuentras frente a una robusta e impenetrable fortificación, que por dentro contiene un inmenso tesoro. Pero tú te encuentras con tu estado de incapacidad e impotencia al respecto, debido a que careces de la llave para acceder a esa incalculable riqueza. Ahora, imagina que el tesorero se aproxima a ti y te entrega la llave para que puedas abrir la puerta y así acceder al tesoro. ¿Te darías a ti mismo el crédito por haber abierto la puerta? ¿O le darías el debido reconocimiento a la persona que te concedió la llave para poder hacerlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!